Las fiestas de Pascua y Año Nuevo aparecen vinculadas muchas veces con robos e incendios, tanto por descuidos personales o mala calidad de los elementos y equipos eléctricos que se emplean. Frente a estos riesgos, es conveniente atender recomendaciones de expertos o profesionales en torno a la seguridad. El sistema eléctrico de las casas, muy bonita se ve en las casas en la noche, pero también tenemos que tener conciencia que hay un tema, un consumo inmenso de energía, lo cual eso se produce un tema de recalentamiento del sistema eléctrico. Y más aún cuando hay temas de estos juegos de luces que no vienen 100% sus certificaciones. Se debe prestar atención a que no ocurra un recalentamiento de artefactos eléctricos para evitar incendios, similar riesgos que se produce por la quema del año viejo o monos cuando están cerca de las viviendas. Acá no se va a parar la quema de monos, acá no se va a hacer. Es igual que si quisiéramos parar el tema de los viejitos pascuales en la calle, que es la única ciudad de Chile que la tenemos. Es que la gente trate de buscar un sitio ideazo donde no haya riesgo hacia las viviendas o cualquier tipo de construcción que pueda en un momento arder producto de este esquema de monos. Otro tema es el robo a las viviendas, muchas de las cuales quedan solas por viajes de sus moradores. Mantenga la precaución primero que todo de dejar obviamente sus domicilios bien cerrados. De igual forma coordinar con los vecinos, los que se vayan a quedar en sus viviendas, coordinar con ellos para que ellos también presten la ayuda o estén atentos ante cualquier ruido, ante cualquier persona que aproveche estas fiestas para cometer algún delito o algún vehículo extraño, que si lo detectan, llamen de inmediato a Carabineros para que obviamente nosotros podamos proceder a la fiscalización. Con estas fiestas se incrementa el flujo vehicular y de personas, especialmente a los centros comerciales, por lo que Carabineros refuerza su dotación de personal. Recomendar a las personas que en especial no vayan con carteras, con bolsos, los que vayan en vehículos, estacionen en estacionamientos que estén autorizados y en especial a todas las personas que no concurran en vehículos, si no es necesario, toda vez que el vehículo también provoca una congestión vehicular que a veces puede complicar más la situación. Recordando eventos lamentables de años anteriores, como incendios en zona franca o lesionados por otras causas, se señala que a la fecha no ha habido incidentes con carros navideños y solo una requisición de fuegos artificiales. ¡Gracias!